Les presenta ya las estampas de Gavino Gavino ¿Qué me dice Melicia? Oye vengo a verte ¿Y ese nuevo papel para qué cosa es? Esto es que hay que controlar ahora el problema de los casneros Vamos a ponerle presillas y no se puede estar comiendo casneros ya tampoco igual que las vacas ¿Ah no? No, entró para mí, para mí mojamos las vacas ¿Y nosotros ahora vamos a crear casneros para qué? ¿Para vendérselos ustedes y no vamos a poder comer casneros? ¿Y no vamos a poder venderle a la gente por ir por la calle? No, eso no es así, eso va a ser controlado por el Sencú Ahora sí nos van a poner la cosa dura La gente no va a querer criar casneros si le siguen apretando Mira, viste como han criado vacas y no se las pueden comer tampoco Ah no, pero las vacas por lo menos dan leche, pero el carnero no se puede ordeñar ¿Qué le vamos a sacar al carnero? Se las va a pagar bien, se las va a pagar bien porque eso es para el turismo Eso es para el turismo Sí, pero lo... No, 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 mándale a la claria, la claria es mejor que el carnero Eso va a pasar igual que con el queso y las vacas y todas esas cosas Que uno tiene que vender las cosas por detrás del telón Porque los pagos de ustedes por la base se demoran demasiado El que se come un carnero es un sacrificio Bueno... Después que le ponga la presilla todavía no, cómate una hora, aprovecha Será sacrificio, pero yo no me lo voy a robar Y ese es carnero mío Bueno, pero te ponen sacrificio, no, mira, la puñalada es sacrificio Si matas a un carnero o lo hago ya, o... Sí, pero yo no soy... Va para allá, para Chirola Yo no soy el que me lo voy a robar Así que los carneros míos yo no los voy a presillar Porque a mí no me van a controlar los carneros Pues que te van a presillar para ser a ti Bueno, sí, son capaces de meterme preso por no presillar un carnero Ah, pues claro, tú lo sabes Bueno, y esa... ¿Por qué ha venido eso aquí si nunca en la vida los carneros se han regulado? Bueno, el problema es que existe el problema que hubo un payaso ahí Que se lo corrió sacar unos carneros por un desfile Y poner unos carteles el primero de mayo Y quiso comparar a unos carneros con otros carneros Con nosotros Ah, no, pues... Eso yo no tengo nada que ver Ah, pues mire, le pusieron presilla Y se acabó la comida de carneros Para el turismo, carneros, para el turismo Ven acá, ¿y en qué provincia ya han puesto presilla? No, vamos a... No, se empezó por allá por Guira Medina Creo que ellos que probaron, probaron Aquí los campesinos... Ya la gente trago el seco Aquí no van a estar de acuerdo los campesinos No van Aquí se va a formar una rebelión La gente no está dispuesta a entregar a los carneros al precio que ustedes quieran pagar Porque en la calle está 10 pesos ya el carnero No, no, pues no, para rebelión no Para eso están las cárceles Rebelión Llenarán las cárceles de carneros Rebelión en la granja Que hablan que rebelión en la granja o tú, ese no va a precio Se llenarán las cárceles de carneros entonces Porque irán a meter la gente para allá adentro también con los carneros, ¿no? Bueno... ¿Por qué van a hacer ustedes con los carneros? Los carneros se los damos por sus frutos Ya ustedes no hayan que hacer, compadre Oye, me voy para el rancho Oye, pero sobre todas las cosas no es culpa mía Yo no me voy a cumplir Voy a ver si hablando unas yucas allá con el palo este de Marabuz Que me encontré, está bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!